La felicidad, la felicidad, la felicidad y el miedo a perder cuando acabe el oro Cuando la nueva venta y pertenecer a la misma unidad Para entender que perder y ganar, igualdad y poder cuando acabe el oro Cuando la nueva venta Las palabras que se encuentran junto con la verdad, no nos dices directos Se puede ganar más la vida, no es una actividad, no decide el pensamiento Cuando ya no tiene tiempo, cuando llega el final Cuando el fuego te consuma o te pongo a avisar Cuando acabe el oro, una nueva venta Que se queme en la obera Que se queme en la obera De su propia mala Que se queme en la obera De su propia mala Una nueva venta cuando acabe el dolor Que genera el poder Por miedo a perder La seguridad, la felicidad y el miedo a perder cuando acabe el dolor Cuando la nueva venta Y pertenecer a la misma unidad Para entender que perder y ganar, igualdad y poder cuando acabe el dolor Cuando la nueva venta Que se queme en la obera 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 De su propia mala Y por miedo a perder y ganar, igualdad y poder cuando acabe el dolor Que se queme en la obera que se queme en la hoguera que se queme en la hoguera que se queme en la hoguera